Otro son nuestros puntos de contacto. Recuerden, arroba Mundo Eila en Twitter e Instagram disponible para ustedes. También pueden llamar al 959-0137 porque acaso quieren hacerle alguna consulta a nuestro invitado en la mañana de hoy, Rafa Nieves, quien nos está hablando de las finanzas en tiempos de crisis. Rafa, ya estamos llegando prácticamente al final de la entrevista, pero ¿qué puede hacer entonces la gente para darle prioridad a los gastos? ¿Qué es lo que debe entonces la gente si tuviese que decir? Bueno, cinco cosas fundamentales y en este orden son las que deben realmente, pues de alguna u otra forma, prelar en nuestro presupuesto. Bueno, lo primero debemos tener un presupuesto. Eso es fundamental. Un presupuesto nos ayuda a determinar cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Después en la parte de los gastos, que esos gastos sean reproductivos. Es decir, que nos ayuden a aumentar el flujo de ingresos. Pensar en un emprendimiento, porque un emprendimiento es una corriente adicional de nuevos ingresos. Un emprendimiento pequeño que te permite una espiral de nuevos ingresos. ¿Todos podemos emprender? Todos podemos emprender. Simplemente debemos hacernos algunas preguntas. Primero, tenemos la fortaleza mental para ello. Es decir, estamos acostumbrados a lidiar con el fracaso, reponernos del fracaso. La actual crisis que ocurre en Venezuela nos ayuda, este tema de la escasez, de, vamos a decirlo así, de lo que es la anatomía de la escasez. Nos ayuda a ser más disciplinados. O sea, de una manera obligada. Eso es lo malo. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos, llevados por la escasez, que pensar de forma creativa en cómo resolver los problemas. Bueno, hacemos uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Pero hacerlo inteligentemente. Examinar bien cuáles son las fechas de vencimiento de la tarjeta de crédito y con esa tarjeta de crédito poder adquirir activos reproductivos o bienes y servicios que van a aumentar de precio. Y entonces lo estamos adquiriendo con un precio en este momento y vamos a pagarlos a través del financiamiento con una moneda que va a tener menos valor. Es decir, compramos algo que tiene un valor creciente con una moneda que va a tener en el tiempo un valor decreciente. Y entonces ahí vamos a realizar un ahorro. Pero en realidad no estamos creando lo que nosotros denominamos la máquina financiera. Es decir, fuentes adicionales de ingresos que pueden estar indexados con la inflación. Es decir, que aunque la inflación suba... Estos vienen y van a ir subiendo también. Y nuestro ingreso podría ir subiendo también con un emprendimiento que esté indexado a la inflación. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a la venta, compra y venta de automóviles. Bueno, generalmente ese tipo de emprendimiento está indexado con la inflación en el caso venezolano. Porque el valor de los vehículos va aumentando y entonces esa persona va a tener un ingreso que va a estar indexado a la inflación. Y así hay varios tipos de emprendimiento que están indexados. Entonces crear un emprendimiento pequeño, familiar, es importantísimo. Hay muchísimas amas de casa que han asistido a nuestro curso de la máquina financiera. Por cierto, las personas que quieran hacerlo... Ah, ¿cuándo es el próximo? Pueden escribir a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com O pueden visitar nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba gerenciaparatodos. Ahí está la información. Escriben y estamos organizando los grupos para ello. Hay personas, amas de casa, que han creado sus pequeños emprendimientos y tienen un ingreso adicional. Eso permite surfear la inflación porque los grandes índices inflacionarios o macroeconómicos no están en nuestras manos resolverlo. Nosotros podemos surfear esa ola, crear esa tabla de surf financiera que nos permite ir sobre la ola inflacionaria. Hay personas... Entonces, Rafa, para más o menos resumir aquí lo que hemos aprendido hasta ahora. Lo primero es buscar nuestra identidad financiera. Saber entonces realmente dónde estamos parados y ver de qué manera podemos hacer el fitness. Es decir, ponerlas en forma para que de alguna u otra manera nuestras finanzas se conviertan en una actividad más que en un padecimiento. También entonces hay que poner en relación, o sea, por ejemplo, los gastos. ¿Qué es lo prioritario? Bueno, pues sin duda, en mi criterio, lo indispensable es la comida y la salud. Después viene todo lo demás y hay que hacer las inversiones con sensatez. No es que ahorita no estamos para hacer gastos superfluos. También tenemos que hacer nuestras inversiones considerando que vamos entonces a hacer compras que eventualmente, de alguna u otra manera, nos reporten en el futuro. Si necesitamos un celular, no compremos el más costoso si no lo vamos a poner a trabajar, sino que por el contrario, vamos a comprarnos el que se ajuste a la necesidad que estamos teniendo en ese momento. Así que yo creo que todos estos tips que nos han facilitado esta mañana, Rafa, fabulosos. Y lo más importante de todo es que si ustedes quieren participar en todos los cursos de especialización, que es nuestro invitado maravilloso en la mañana de hoy, Rafa Nieves. Además, queridísimo compañero, acá en la adulto joven, visiten las cuentas en todas las plataformas, arroba gerenciaparatodos, o escriban al correo gerenciaparatodos, ya arroba gmail.com, en donde van a poder informarse acerca de las próximas aperturas y lugares en el cual se estarán brindando todos estos cursos para aprender realmente a entender, usar y conocer nuestras finanzas en tiempos de crisis. Muchas gracias, Rafa. Sí, muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Excelente, gracias. Son las 9.48 minutos de la mañana, hora para escuchar la mejor música adulto joven.